¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Criptonomy. En el video de hoy quiero hacer una mención especial a un miembro de la comunidad de Criptonomy. Álvaro, muchas gracias por compartir esta información con todos nosotros. Esto le aporta mucho valor a la comunidad. Y el video de hoy está dedicado, inspirado y sobre todo agradecido a Álvaro Rogelio Aguilera Duarte por habernos compartido esta información de muchísimo valor que está en sintonía en una serie de investigaciones que he estado haciendo, revisiones que más adelante les compartiré en otro video específico de casos de uso real cómo le damos utilidad real a nuestra liquidez dentro de la red de Edera Hashgraph y esto es vital y fundamental. De esta manera pues quiero hacer la mención y darle todo el reconocimiento y la gratitud a Álvaro por este gran compartir de información. Entonces, sin más preámbulos y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana, notificaciones para que se mantengan al día con toda la información de valor que no solo compartimos en el canal de YouTube sino también en la comunidad de Telegram a la cual los invito a que se suscriban. Ahí estamos posteando información que a veces no da tiempo de hacer un video y compartirla y usted se pierde de esa información por no estar suscrito al canal. Así es de que lo invito, simplemente escanee el QR code del canal o del grupo y manténgase al día con todas estas novedades que estamos trayendo a través de este medio. Entonces, quiero mostrarles las imágenes que nos comparte Álvaro de un proyecto que acaba de salir, o sea, esto, Edera, la red de Edera hace algo que se llama un hackathon y dentro de él se presentan proyectos, menciones, startups que tienen novedades, funcionalidades y características para ofrecer. Y quizás una de las que más impacto puede tener es una forma de poder en el día a día comprarnos un helado, tomarnos un café, pagar por una botella de agua en cualquier establecimiento y poder pagar con cripto. Eso es algo que nos ayudaría muchísimo. Ya hay algunos medios de pago con los que ya hemos hablado aquí en el canal para este tipo de micropagos que es un nicho al cual hasta ahora se le está prestando atención y es un nicho que tiene un potencial enorme de crecimiento y sobre todo de usabilidad. Así es que se puede empezar a darle usabilidad a esta red de Edera que tiene un potencial de crecimiento enorme y unas características que la hacen única pero que por falta de usabilidad la comunidad no crece en la medida en que estamos esperando que crezca. Nomid viene a resolver esto y básicamente se lo resumo y ya ahorita vamos a ver un video muy corto en el que se explica, son 6 minutos. Nomid nos permite convertir nuestra wallet de Hashpack en un medio de pago automático utilizando nuestro celular y el puerto NFC de nuestro celular para pagar en estos tipos de datáfonos de contacto en el cual simplemente el establecimiento coloca el monto que yo deseo pagar yo acerco mi teléfono con el puerto NFC activo y obvio balance en mi wallet de Hashpack y puedo pagar con HBAR, puedo pagar con Stablecoin aquí vamos a poder empezar a darle unos usos enormes a la Stablecoin HCHF que está respaldada por el franco suizo y con la cual vamos a poder pagar con moneda prácticamente fiat sin tener que asumir una gran volatilidad como la estamos viviendo en este momento del mercado con HBAR y poder pagar en el día a día nuestras cosas, nuestros consumos de esta manera tan simple sin llevar encima efectivo y con unos fees supremamente irrisorios como lo vemos aquí en la terminal el fee es de 0.001 dólar y para la plataforma es de 0.03 dólares o sea, en total diríamos que son 0.03 dólares que eso realmente es ínfimo el proyecto se llama NOMIT y está creado, para que ustedes lo vean está creado con dentro del mismo lenguaje de programación que se utiliza para HBAR, lo que hizo este señor Macmillan Work fue crear y programar este datáfono para que se pueda usar de una manera simple y eficiente como lo vamos a ver en este video que es muy corto y aquí vamos a poder entender mejor de qué va aquí tenemos el datáfono el dueño del establecimiento coloca el monto a pagar se acerca al celular con el puerto NFC activo y obvio, balance en nuestra hashback se confirma la operación porque nos va a pedir un obvio, una confirmación confirmamos la operación y automáticamente el pago es satisfactorio y queda aprobado así de sencillo aquí él nos muestra el backend y el frontend esta es la aplicación para Android y para iOS y este es el backend que él programó esto es Solidity es un lenguaje de programación que se usa para todo lo que es la creación de código y contenido él aquí nos está mostrando en línea cómo se procesa una transacción cuando él abre la app no lo voy a dejar todo para no aburrirlos con tecnicismos pero básicamente él aquí lo que hace es establecer el monto que se va a pagar se crea la solicitud de pago el datáfono la procesa una vez que la procese acercamos nuestro celular con el puerto NFC activo y con balance en nuestra hashback y ahí se procesa el pago mire aquí como lo muestra el video él está colocando el monto a pagar en el establecimiento vamos a hacer el ejemplo aquí nos muestra que están pagando un dólar y lo están pagando con USDC desen cuenta que podemos utilizar stablecoin dentro de la red de hedera en este momento las stablecoin disponibles en la red de hedera son USDC y la stablecoin respaldada por el franco suizo HCHF y entonces de esta manera uno ya puede de su balance que tenga en la hashback destinar para hacer este tipo de pagos miren lo sencillo que es lanza el disparador de la operación en el datáfono con el celular se acerca se confirma la operación como lo vemos aquí y automáticamente lo vamos a ver aquí más adelante ya se hace el procesamiento y la operación es satisfactoriamente realizada entonces esta es una funcionalidad enorme que se acerca a nuestro día a día en la vida real necesitamos hacer muchos micropagos y poder hacerlos ya con cripto desde nuestro dispositivo nuestro celular pues es una funcionalidad brutal que esto le va a dar un nuevo aire a todo el ecosistema estamos viendo como se está orientando en este momento pues todo el desarrollo de características y funcionalidades que ayuden a los usuarios a tener pues más funcionalidad y practicidad a la hora de utilizar nuestra cripto y de esta manera pues vemos que este es el datáfono es un datáfono que se puede programar con el código que se hace en lenguaje de Python o Solidity aquí nos muestra el cálculo de los feeds este es el logo de la empresa y cuando entramos a su cuenta de X esto es lo que vemos esta es la cuenta nomithpay arroba nomithpay la encuentran en Twitter o ahora X para que usted esté pendiente este es un proyecto que acaba de salir mire es agosto del 2024 este proyecto fue lanzado el 14 de agosto en la hackathon de Edera no lleva ni una semana 10 días menos de 10 días porque el lanzamiento oficial fue el 21 miren y por eso le agradezco enormemente a Álvaro porque muchas veces uno no tiene todo el tiempo para estar mirando este tipo de proyectos versátiles, funcionales que le añaden valor y que le convierten en un factor diferenciador a todo el ecosistema como lo vemos aquí este es el datáfono y así funciona entonces no me quiero extender más de nuevo Álvaro muchísimas gracias por compartir esta información de valor la encuentran en la comunidad de Cryptonomy aquí vemos como Álvaro nos está compartiendo esta información y en la comunidad de Cryptonomy como se los digo ustedes tienen acceso a un gran volumen de información que no me da tiempo de estar haciendo videos para cada uno como este airdrop de Dox en la red de TomCoin que ya está haciendo pago también les compartí aquí que si hacen staking de BNB dentro de el exchange BNB vamos a tener unas grandes recompensas solo son dos días sábado y domingo o sea si usted está viendo este video ya está tarde por eso le digo que es mejor que se conecte al canal de Telegram esta información la compartí el día de ayer cuando se lanzó de esta manera usted no se pierde la información más oportuna y veraz también les compartí este bot para Telegram que nos permite hacer análisis y obtener información del sentimiento del mercado en el mercado spot entonces los invito cordialmente a que se suscriban al canal también a la comunidad de Cryptonomy y a la comunidad de Age Liquity en la red de EX que esto va a empezar a moverse bastante pronto como sabemos hasta que se determinen las elecciones en Estados Unidos va a estar en lateral tonto el mercado pero eso no significa que nosotros nos quedemos quietos sin aprender sin investigar sin posicionarnos este tipo de información nos va a ayudar a posicionarnos y cuando el mercado de la vuelta nosotros estar en la mejor posición posible para aprovecharnos del mercado y sacarle el máximo provecho entonces con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima